hola hola bienvenidos a un vídeo más hoy estamos reciclando estas mini ollitas que vienen con el tamarindo incluido quiero decirles con la pulpa ya incluido así que me ha dado una muy buena idea estas ollitas desde las primeras veces que que las vi ya las había visto anteriormente pero como todavía no le tenía la pasión a las plantas así que en esta ocasión pues me he aprovechado de estas mini ollitas y estas son las suculentas que vamos a estar usando hoy como ven ya había hecho una anteriormente que le puse esta jaorta y miren este es la pulpa del tamarindo del que yo les hablo viene aquí por dentro y pues aquí aprovechamos pues porque yo me saboreo el tamarindo y me lo como mientras que mis suculentas aprovechan lo que es la maceta así que como ven pues no viene con agujero y hay que hacérsela así que en esta ocasión pues uso yo el taladro pero realmente mi taladro estaba un poquito flojita no daba para más y la razón es porque la pila se le ha acabado así que finalmente estamos utilizando este clavo que es igual de fácil que el taladro y solamente hay que buscar con que hacerle una ligera presión y la verdad es que se hace muy fácil y muy rápido es muy práctico la verdad así que este es el sustrato que uso que es para cactus y suculentas así que vamos a empezar por decorar la primera mini ollita que tenemos aquí y precisamente le tenía esta súper 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 suculenta que le va muy muy bien ay no la verdad es que hacer estas cosas no a mí me encantan la verdad que los invito a que reciclen también ya sea en botellas en latas en pedazos de madera en lo que ustedes gusten las invito realmente creo que eso es muy relajante ayuda mucho ahorita precisamente en estos días he andado un poquito estresada así que creo que esto me cayó súper súper bien y como ven esta suculenta especialmente es súper súper frágil así que hay que tener mucho cuidado con ella pero bueno finalmente acomodamos a un poco mejor el sustrato alrededor de lo que es la ollita así que finalmente ya lo hemos logrado y bueno pues lo demás ya se hace más facilito porque estas se prestan mucho estas suculentas especialmente lo que es la jaortia verdad cebrina se presta mucho miren qué chula nos ha quedado y esta es la otra maceta de barro que se me había perdado la había dejado aquí entre las otras macetas así que también a cada maceta le hemos encontrado su suculenta a la altura y estas son las piedras que yo uso estas piedras las encuentro en las tientas de la 99 pero uno puede usar lo que tiene uno al alcance puede ser a piedritas también las piedras que se puede se puede uno encontrar en el río o lo que o lo que ustedes tengan a la mano así que el chiste es decorarlas esto también no es necesario tampoco puede uno dejarlas así déjenme decir que están súper súper monas se ven creo muy muy chulas y pues prácticamente es lo que hago con estas minis minis y como ven aquí así me han quedado creo que están súper súper bonitas vean qué chulada de mini macetas a esto yo le llamo belleza están muy muy bonitas díganme que no están bonitas la verdad que sí así que dejen volar su imaginación y corran y busquen sus mini joyitas así que son una curiosidad de mini macetas están súper bonitas así que les agradezco mucho por estar apoyándome gracias por el like por suscribirse al canal así que las invito nuevamente a que reciclen conmigo así que nos vemos en otro vídeo muchas gracias por el apoyo nuevamente adiós